... Buenos días, he querido ver de primera mano a petición de José Julián, el alcalde de Arona, la situación sanitaria en el municipio. Él ha querido particularmente que viera la situación del consultorio centro de salud de La Galleta y efectivamente creo que es un consultorio que no está en las condiciones adecuadas para atender a la población y ya nos vamos a plantear en colaboración poner solución a este problema. De paso veré otras instalaciones sanitarias en el sur de la isla y particularmente también quiero visitar la obra del nuevo hospital del sur de Tenerife en la que vamos a poner toda nuestra dedicación y todo nuestro empeño en que se culmine totalmente en esta legislatura y que el próximo año esté la mayor parte de los servicios funcionando. Transmitir la sensibilidad que ha tenido el consejero desde el primer minuto, ha colocado en la agenda sanitaria el municipio de Arona, como no puede ser de otra manera, y sobre todo participar de las sensibilidades que estamos teniendo y de los problemas. Hoy hemos visitado el centro de salud de La Galleta, una reivindicación de los ciudadanos desde muchísimo tiempo, donde nunca se le ha buscado una solución adecuada y está más que hoy en esta visita más que comprobada pues ese compromiso, esa sensibilidad que vamos a hacer entre administraciones para dotar a esta zona de un recurso que debe de estar prestando un servicio adecuado y de la mejor manera. Esta es la intención que tenemos hoy, aquí emprendemos nuestros primeros pasos, digamos, en la visita que tenemos por todo el municipio y ahora, por supuesto, nos vamos a trasladar a otros recursos sanitarios y fundamentalmente al centro del Mojón y lo que esperemos que sea el gran hospital público del sur y vamos a conocer también, pues bueno, pues todo el avance que se ha tenido hasta ahora y las mejoras que van a comprometerse al llevar de la mano y el impulso que está desarrollando desde luego el consejero y con la sensibilidad que tiene en esta zona y en este sur de Tenerife. ¿Cuáles son las posibles soluciones para el consultorio de La Galleta? Hemos hecho una primera visualización, estamos conociendo de primera mano, como digo, todas las instalaciones. A partir de ahora tendremos que explorar todas las alternativas que haya. Fundamentalmente pudiéramos estar hablando de una nueva ubicación. Tenemos que ver el añadido que, como saben, la situación de la anulación del plan general limita también la zona, las posibilidades de desarrollo porque volvemos al plan del 93 y estas cosas son las que estamos mirando entre el ayuntamiento y, en este caso, el responsable de sanidad para buscar soluciones, pero a priori lo que estamos valorando in situ es la situación real y, sobre todo, compartiendo con los primeros y los responsables de esta situación que vienen años arrastrando, que son también los usuarios que nos han hecho ver en primera persona estas situaciones a veces indeseables, pero que estamos dispuestos a buscar una solución. ¿Cuáles son las condiciones más answeredas de la mano? ¿Cuáles son las instalaciones?" Gracias.